Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hacer un vídeo de termodinámica sobre la ecuación de Clausius-Clapeirón y su significado. Teníamos la siguiente ecuación, diferencial de presión entre diferencial de temperatura era igual a la entalpía entre la temperatura por la variación de volumen. Vamos a particularizar esto para la entalpía de vaporización. Entonces es igual a la entalpía de vaporización entre temperatura por volumen de vapor menos volumen. Pero el volumen de líquido es mucho menor de vapor y lo podemos despejar. Nos va a quedar la ecuación como la entalpía de vapor. Entonces es igual a la ecuación de los gases ideales. Es igual a RT por presión y sustituir en esta ecuación. Donde la entalpía de vaporización es igual a RT cuadrado y sube arriba la presión. Y esta ecuación vamos a integrarla. Primero la vamos a dar una forma. Diferencial de presión entre presión entre diferencial de T es igual. A la ecuación de la entalpía de vaporización entre RT cuadrado. Esta es, siendo esto diferencial de logaritmo neperiano de presiones. Vemos que esto es una diferencial de logaritmo neperiano de la ecuación de Clausius Clapeyron. Que la vamos a integrar para ver su significado. Teníamos la siguiente ecuación. Diferencial logaritmo neperiano de presión entre diferencial de temperatura igual a la entalpía de vaporización entre RT cuadrado. Si nos llevamos la temperatura a este lado tenemos diferencial logaritmo neperiano de presiones entre entalpía de vaporización RT cuadrado por diferencial de temperatura. E integrando esto nos da logaritmo neperiano de P2 entre P1 es una entalpía muy rápida sale fuera la entalpía de vaporización y la constante y la constante y la constante y esto diferencial T entre T cuadrado entre T sub 2 y T sub 1 es entalpía de vaporización R esta integral es T cuadrado T elevado a menos cuadrado es menos 1 T sale 1 si esto era un 2 esto es un 1 T sub 1 menos 1 T sub 2 y esta ecuación nos expresa por ejemplo que si tenemos agua líquida que se convierte en agua gaseosa en qué consiste la presión de vapor de un gas en un gas existen en un líquido la presión en un líquido existen moléculas que se están evaporando constantemente porque aquí tienen fuerzas intermoleculares que las unen por la parte de abajo pero no por la parte de arriba cuando aumenta la energía cinética del gas del líquido aumenta la energía cinética y tiende a ser la presión de vapor mayor y tienden a escapar moléculas el punto en el que la presión de vapor la presión de vapor del agua es igual a la presión atmosférica es cuando la energía libre es igual a cero que es a 373 Kelvin con 15 para una atmósfera pero veremos como hemos dicho que si la reacción varía sus presiones si varía sus presiones tendrá a desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda si la presión es menor la reacción se desplazará a la derecha porque tiende a ocupar el gas menos espacio menos volumen más volumen tiende a ocupar entonces si aumenta la presión la reacción se desplazará hacia la izquierda y si la aumenta y si disminuye la presión la reacción se desplazará hacia la derecha y esto esta presión de vapor en función de las temperaturas es lo que nos indica esta ecuación cuando la presión las denuncias la reacción de la y y y y Gracias por ver el video.